¿La alimentación de la madre durante la lactancia afecta la leche materna? La respuesta es un sí. Normalmente el aporte en calcio es más alto por la producción de leche después de tener un bebé. Pero yo necesito obtener el calcio a partir de otro tipo de alimentos. Si yo los obtengo a partir de alimentos como la leche de vaca y los quesos, la proteína de mi leche que yo le doy a mi bebé va a ser más grande y al bebé le va a costar mucho más trabajo poderla digerir, por lo cual puede tener problemas de indigestión. Vamos a procurar que los alimentos que nosotros consumamos durante la lactancia sean altos en calcio, pero a partir de verduras verdes, a partir del incremento un poquito más de tortilla y del incremento de otro alimento como la leche de almendras. La leche de almendras contiene 60% más calcio que la leche normal y no va a ser más grande la proteína de tu leche. Debemos de tener cuidado con alimentos como el ajo, como la cebolla, el espárrago y la alcachofa. Este tipo de alimentos pasan a la leche materna y le pueden dar un mal sabor. Si quieren saber más, por favor consulten a su médico.